Un saludo cordial desde el corazón, hermanos y hermanas, en este gran tiempo del cambio. Crear las condiciones para hacer realidad un futuro, un presente de excelencia. El poder siempre ha estado en nuestras manos y solamente hemos estado en un letargo de ilusión impuesto por la energía pesada, oscura de este ciclo que ya llegó a su fin. Entramos a un pachacuti de luz en todas sus formas, no solamente en Perú. Esto es un fenómeno global que tiene muchos nombres e interpretaciones místicas, religiosas, espirituales, cosmológicas, astronómicas, astrológicas, pero también científicas. Históricas, culturales, físicas, matemáticas. Tenemos que estar conscientes de eso. La información las tenemos a la mano con el desarrollo de la internet, su base de datos y la bendición de las redes sociales, por supuesto. Simplemente nosotros, nuestro grano pequeño o grande de energía, de masa, compartida para todos ustedes, todos los que quieran escuchar y compartir y dialogar y reentender y reaprender y reprogramar todos los conceptos positivos que nos puedan liberar de la ilusión. Que se introdujo con invasión, imposición, genocidio, egoísmo, dogmatismo y todos los sismos que nos separaron de nuestras verdaderas raíces. Soy su servidor, hermano, mensajero, Incari en este tiempo, con nuestra plataforma Tawa, que fundamos en el año 2004, siempre activos en el año 2004, siempre activos en brindar aspectos, información y compartir lo nuestro, lo profundo. Y de esa manera aprender, en el compartir, en ese camino aprender, porque siempre nuestro corazón estuvo y está y estará en la aprecio, la admiración del gran conocimiento, la gran sabiduría, la gran compasión de nuestros ancestros, ancestras, semillas, primigenias, primigenios, que nos han legado tanto. Un saludo cordial desde el corazón, hermanos y hermanas, en este gran tiempo del cambio.